Lo de nosotros se había vuelto un chat sin rostro Que está buscando a Pedro que no sean nosotros Ahora me llega un mensaje de borrachera Se nota no me supera y me dice que Ahora me quiere ver, me quiere ver Quiere saborear otra vez Ahora me quiere ver y la quiero ver Porque yo también pienso en usted Ahora me quiere ver, me quiere ver Como se enloquece de placer Ahora me quiere ver y la quiero ver Como es que se despierta usted Hey mami, no eres pa' mí Yo te dije que si hay mucho tiempo Este amor quedaría desecho Que tus besos y tus caricias Una condena para mi vida Un castigo que yo no pedí Esta pena que siempre sufrí Vence de la vida que el mundo nos regala En el amor uno no gana la batalla Vence de la vida que el mundo nos regala En el amor uno no gana la batalla Vence de la vida que el mundo nos regala En el amor uno no gana la batalla Vence de la vida que el mundo nos regala En el amor uno no gana Y ahora me quiere ver, la quiero ver Que me saborean otra vez Y ahora me quiere ver, la quiero ver Porque yo también pienso en usted Y ahora me quiere ver, la quiero ver No se enloquece de placer Y ahora me quiere ver, la quiero ver No es que se despierta usted Nosotros no estamos, solo chingamos No tenemos la poteta pa' reclamarnos No nos llamamos ni molestamos Solo salimos y que bello la pasamos No se los mensajes que te escribía El tipo no está nuevo como para tirar mi vida Baby no te ilusiones si te cabía Puede decir que soy tuyo pero solo un día Y ahí pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera la toxicadera Y ahí pa' adentro, pa' adentro Lo lindo, lo rico y coqueto Y ahí pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera la toxicadera Y ahí pa' adentro, pa' adentro Lo lindo, lo rico y coqueto Lo de nosotros se había vuelto un chat sin rostro Que estás buscando pero que no sean nosotros Ahora me llega un mensaje de borrachera Se nota no me supera y me dice que Y ahora me quiere ver, la quiero ver Me quiere saborear otra vez Y ahora me quiere ver, la quiero ver Y por ti también piensa en usted Y ahora me quiere ver, la quiero ver Se enloquece de placer Y ahora me quiere ver, la quiero ver Vamos a que se despierta usted Y ahora me quiere ver, la quiero ver